El show de Nelson El show de Nelson Bueno señores, así que ustedes ya saben a vacunarse todo el mundo y alguien que vino a inyectarle todo su talento aquí en el show de Nelson es Mayello el diamante que lo que de los míos, bienvenido Hay vivo, hay vivo, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y después a ustedes por traer a uno aquí a la televisión para que la gente conozca de uno Mayello el diamante Tiene que ser, mi hermanito Vamos a entrar un poquito en materia de donde tú eres Yo soy de Ranchito Pichezo, pertenece a acá, a los cocos, para allá Fiesta típica que se ven buenísima para allá Y ahora estamos metiendo Luis Vano porque tú sabes Cómo tiene que ser Qué tiempo ya tú tienes dentro de la música urbana En la música yo tengo como un año y algo en Joseo, ya tú sabes Pero no me voy a decir que tú tienes un año y algo porque mira Entendemos que existe una etapa de Joseo Una etapa de mira, de preparación, etc. pero ya de manera profesional tú tienes un año y algo No, mírame, yo en La Loma, allá en el ranchito, no pertenecía a grupos de comedia y cosas Tú sabes, entonces desde ahí yo voy desenvolviendo lo que es el amor por el público Y luego me doy cuenta que no puedo llevar las dos carreras Y digo, bueno, pero déjame dividirme Uno aprende de las dos cosas Uno aprende de las dos cosas, pero entonces como yo escribía también Decidí, no voy mejor a decidir por la música urbana Entonces ahí es que empiezo Por eso tengo como la primera canción que yo grabé que se llama Desacatado Que fue con un compañero que tenía un dúo Tiene un año y pico en las redes Pero ahora trabajando como estoy ahora, dando promociones Como un año y algo que tengo Fajado, ya tú sabes ¿El tema que estamos promocionando actualmente es Desacatado o estamos promocionando? No, ya nosotros estamos con un proyecto nuevo Porque ya yo estoy solita Eso fue un tema que yo hice con un dúo Que se llamaba Los Tineyes Ahora ya yo estoy mayor y diamante solo Y tenemos un tema que se está promocionando Que es Vive tu vida Vive tu vida Ya el tema tiene 22 mil y pico de reproducción en Youtube La gente está apoyando porque el tema tiene las condiciones para estar en el gusto popular También tenemos otro tema con videos y de todo Se llama El Puente Colgante, tú sabes Y haciendo música bacana No, me entiendo hermano como tiene que ser Y de verdad que la gente de Santiago, la gente del Cibao tiene que apoyarte Porque tu humildad se nota, de verdad mi hermanito Hay muchos artistas que han venido aquí que lo que tienen un aceite de crisolo Como que llena la gran arena del Cibao todo solo y toda la vaina Pero no llena ni siquiera la esquina de su casa Pero contigo yo sé que Dios va a hacer grandes cosas Por tu humildad y por el amor que tú le estás demostrando a este género urbano Claro, porque es que realmente el que olvida de donde viene No sabe para donde va Exactamente Entonces yo lo que soy un joseador Porque yo lo que soy motoconcho, policía municipal Tú sabes, en la esquina La gente sabe Y apuesta a mí de que yo voy a representar De que yo voy a traer a Santiago Como vino el coco con su soberano Así yo quiero llegar aquí a Santiago Aunque la gente pueda decir Ese chamaquito es de Santiago Ese chamaquito nació de ahí Del programa del coco De hecho Tú sabes Como tiene que ser Se presenta a Santiago Solo que uno quiere Bueno, pues damas y caballeros totalmente en vivo Aquí en el show de Nelson Mayello El diamante Vamos allá mi hermanito Ya ustedes saben Dale ahí Vamos allá ہیں Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Gracias!